Grupo Oro presentan el México de los bosques, el México de la protección de la naturaleza también tiene un espacio y ese es el motivo fundamental de la visita el dar a conocer a distinguidos líderes de la sociedad poblana los alcances que están logrando el gobierno federal con el apoyo en cada caso del gobierno del estado y con el apoyo de la sociedad. En la perspectiva por supuesto de su secretaría y claro de su persona y en la revisión de los datos que a usted le pasan, ¿cómo estamos en esta materia? Por ejemplo, Lago de Balsequillo nuestros bosques, ¿vamos avanzando? Yo considero que se están haciendo inversiones como no se habían hecho históricamente aquí en el estado de Puebla voy a mencionarles por ejemplo el dato de la consolidación de inversión que hemos tenido entre el año 2007 y 2008, únicamente para bosques, agua y protección de la naturaleza el año pasado estuvimos invirtiendo de manera conjunta el gobierno del estado y el federal 883 millones de pesos, en este año 2008 estamos subiendo a 1 millón 801 mil pesos, y ustedes podrán decir, bueno pues si hay acuerdos hay presupuesto, pero ¿cuáles son los resultados? Los resultados son precisamente que se están haciendo las labores más importantes con la finalidad de tener los colectores y comenzar la construcción de las plantas de tratamiento de agua residual, muchas que están aguas arriba de la Laguna de Balsequillo, y esto va a permitirnos ver el día de mañana la Laguna de Balsequillo no como el gran drenaje de Puebla sino realmente como uno de los espacios que tengan mucho mayor atractivo turístico, no solamente del estado, sino también del país, y por esa misma razón estamos también trabajando en el ordenamiento del territorio es decir, no podemos llegar a asignar a poner, a autorizar miles, cientos de miles de casas alrededor del lago echando a perder todo un plan en donde las cosas se pueden hacer verdaderamente bien por ejemplo yo les diría en las partes altas del Alto Atoyac se han invertido 481 millones de pesos a construcción de nueve plantas de tratamiento que van a tratar vamos a decirlo así alrededor de 230 litros por segundo se están haciendo algunos otros proyectos para el saneamiento lógicamente de la presa de la Laguna de Balsequillo y algunas otras inversiones más, quiero decirles en términos generales ¿cómo va México por ejemplo en agua? en agua el 90% de nuestra población actualmente tiene agua potable vamos subiendo estos porcentajes el alcantarillado el 86% pero un dato por demás importante es que el 40% de la población en México ya tiene el tratamiento de sus aguas residuales y este es un asunto verdaderamente pues importante diría yo ¿por qué? porque hasta el siglo pasado lo que México avanzó era un 23% de tratamiento de aguas con el presidente Calderón se ha insistido mucho muy fuerte en el tratamiento de aguas y entonces estamos integrando un esfuerzo que va del 32% el 33% para llegar a prácticamente el 40% en materia de bosques hay también datos importantes hasta la fecha llevamos una reforestación de más de 500 millones de árboles en todo el país y por otro lado se tiene una conservación se paga a los campesinos a las mujeres indígenas se paga a los dueños de giros y comunidades por proteger los bosques y estamos acercándonos al millón de hectáreas en México esto es conservar recuperar seporestar limpiar quitar la contaminación esos son los objetivos principales y si sumamos otro millón de hectáreas que se han decretado como parques nacionales en el país México está llevando un liderazgo muy intenso y aquí quiero destacar un acuerdo político importante todos los partidos políticos en el Congreso Federal aprueban mayores presupuestos para la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente consciente de esta responsabilidad estamos invirtiendo fuertemente en rubros de manera tal que Puebla en lugar de trabajar con 800 millones anuales en materia de medio ambiente lo estamos incrementando a 1800 millones de pesos y estoy cierto que en el Estado también ha habido eso quiero pensar ha habido una respuesta positiva a lo que significa la política ambiental federal así es es correcto yo mencionaba en un principio que normalmente este dinero lo vamos acrecentando la bolsa financiera se expande ¿por qué? porque buscamos el acuerdo con los gobiernos de los estados yo aquí quiero reconocer que el gobierno del Estado de Puebla ha tenido una participación destacada han puesto inversiones multimillonarias de manera tal que estamos buscando acercarnos pues a mejorar ambientalmente a Puebla seguimos teniendo problemas pues de tala clandestina de manejo de residuos de contaminación de agua pero vamos avanzando en el rumbo correcto y no queremos bajar la guardia queremos seguir impulsando una línea ambiental que el presidente Calderón nos ha marcado no solamente como prioridad sino también nos ha apoyado con presupuesto con apoyo político para hacer estas cosas que nunca se habían hecho como limpiar la laguna de Balzaquillo esto fue una producción de Grupo Oro que no se haya